Bueno, primero hay que salvar la empresa, que la verdad es que parece que una palabra muy grande lo de salvar la empresa, pero la situación de la pérdida de viajeros que hemos tenido este año a causa de la pandemia sí lo provoca. Lo primero que hemos hecho es mañana, el jueves, en el pleno extraordinario del 22 de octubre, se va a aprobar una transferencia presupuestaria extraordinaria de más de 2 millones de euros para Ocorsa, para poder pagar las nóminas, así es la situación. Y es verdad que se ha dado una importante bajada de viajeros, actualmente estamos en torno a un 65% de los viajeros que teníamos el año pasado por la misma fecha, por los mismos días laborables, lo cual significa que hay un 33, un 35% de viajeros, un tercio de los viajeros prácticamente, que no han vuelto, no han vuelto al transporte público y no parece que sea fácil recuperarlos, como tú bien dices. No es una situación que afecte únicamente a Córdoba, afecta a toda la ciudad de nuestro entorno y afecta no solo al autobús sino a todos los medios de transporte público. Yo entiendo que poco a poco, con confianza, cuando también se recupera la actividad económica, porque el transporte público va muy ligado al nivel de actividad económica que tengamos en la ciudad, podremos ir recuperándolo, pero de luego no parece que vaya a ser una cosa inmediata. Lo que sí tienen que saber los cordobeses, que sus autobuses son autobuses en un entorno seguro, el uso de la mascarilla ya es obligatorio hace tiempo, cada autobús está provisto de sistemas de ventilación que se remueve el aire del autobús en pocos minutos, ha ingerido el alcohólico junto al conductor a la entrada de cada autobús, cada autobús se desinfecta a conciencia con minuciosidad todas las noches, antes de volver al servicio y dentro de la situación general en la que estamos, el transporte de la Corsa es un transporte seguro y esa concienciación y sobre todo esa recuperación de la actividad económica es lo que yo creo que propiciará que se recupere también viajeros en la Corsa. Sí, siempre lo ha estado, lo único que se han dado ha sido retrasos puntuales de algunos días, de dos, tres días, que a nadie le gusta, a mí tampoco, como presidente de la empresa no me gusta, yo quiero que los trabajadores cobren a finales de mes para poder afrontar sus pagos, pero ya le dije una cosa al comité de empresa, si con el esfuerzo que estamos haciendo desde el ayuntamiento, todos los problemas es que en vez de cobrar el 29 su nómina, la pueden cobrar el día 2 del mes siguiente, pues hombre, yo creo que es una situación asumible, porque ya digo, la situación de la empresa está al límite, el sector público de transporte en toda España está al límite y además como esa prometida ayuda de fondos extraordinarios del Gobierno Central, pues que se anunciaron a bombo y platillos, pero no llegan, no están en ningún sitio, no se sabe qué pasa con ellas, pues de momento el Ayuntamiento de Córdoba tiene que tirar a pulmón con sus propios recursos para mantener viva la empresa, una empresa que ya de por sí tiene un déficit anual de unos 17 millones de euros, 16,9 millones es lo que viene en los presupuestos de 2020 que paga el Ayuntamiento de la empresa para el mantenimiento, pero que esta situación extraordinaria ha provocado una pérdida de entre 3,5 y 4 millones de euros, además de esos 17, bueno, evidentemente la situación de la empresa no es fácil, pero desde este Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos apostamos por el servicio público, apostamos por la empresa pública y pondremos todo lo necesario para que sigan manteniéndose a flote. Bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando es con un borrador, un borrador que yo lo que quiero es que se debata con todos los agentes implicados, con los que se suban en bici, con los que se suban en moto, con los que se suban en patinete, con los coches, con los taxistas, con los autobuses, con los transportistas de mercancía, que se debata con todo el mundo, que todo el mundo por lo menos tenga derecho a opinar, con los vecinos, con los comerciantes, ayer mismo tuve una reunión con los vecinos, con los representantes del Consejo de Movimiento Ciudadano para empezar a trabajar la ordenanza de movilidad y lo que tenemos que hacer es afrontar esas nuevas realidades, esas nuevas realidades de patinete, esa nueva realidad de vehículos de movilidad personal, bicicletas eléctricas, las plataformas que se desplazan, los monociclos, en fin, todo tipo de vehículos que hay, que las nuevas tecnologías lo están permitiendo, pero que tenemos que convivir con una cosa fundamental, que creo yo que es el respeto al peatón, el peatón que parece que nos olvidamos muchas veces de él y debe ser la principal forma de circular por la ciudad, andando. Córdoba es una ciudad relativamente cómoda de andar, que está todo más o menos cerca, algunas barriadas, es verdad que están más lejos, pero que haciendo un ejercicio saludable y con la temperatura que normalmente tenemos, pues es agradable andarla. Y bueno, ese peatón, para que se puedan dar esas condiciones, necesita que se le respete su espacio y su espacio natural son las aceras. Ya veremos cómo las zonas peatonales se abordan para que se puedan circular por allá los patinetes o las bicis eléctricas. Yo creo que llegaremos a algún punto de consenso, aunque el principio inspirador que la ordenanza recoge y por eso se plantea así, es que el espacio del peatón quede reservado exclusivamente al peatón. A partir de ahí, pues como ya digo, mucho diálogo, estamos tomando este proceso sin prisa, sin pausa. A lo largo del 2020 haremos todos los procesos de diálogo y de consenso con todos los colectivos implicados para ya, a partir del 2021, empezar con los trámites legales. Yo estimo que para junio, para verano, antes del verano del año que viene, debería de estar aprobada esta ordenanza y que se ponga ya en marcha. Y bueno, después de un periodo informativo, pues habrá que aplicarla para que la convivencia, que es lo que se pretende con esta ordenanza, que una convivencia se ordene entre todos y todos podamos estar cómodos en nuestra ciudad y movernos con eficacia, sostenibilidad, que cada día es más importante, pero también respetando uno a otro. Pues hay varias, hay varias medidas concretas. Primero, se van a establecer limitaciones de velocidad genérica en la ciudad, de tal forma que el límite va a ser en las zonas peatonales con calzada compartida, va a ser a 20 y que en las vías donde sea un carril en un único sentido, se limitará la velocidad a 30 y solamente se permitirá la limitación genérica de 50 en las vías con más de un carril por sentido. A partir de ahí, vamos a establecer por dónde pueden circular estos nuevos elementos de movilidad y hay mucha, bueno, la ordenanza recoge un montón de cuestiones, ¿no? La zona de aparcamiento vecinal como novedad, esa zona verde que podrá establecerse en un futuro, los sistemas de carga y descarga, la regulación, nueva regulación basada en lo que ya hay de la zona CIRES, de circulación restringida fundamentalmente del casco histórico, cómo estacionar, cómo no estacionar, cómo estacionar vehículos, cómo estacionar motos, un apartado que estoy muy contento de cómo ha quedado, dedicado específicamente a las personas con movilidad reducida, cómo pueden circular discapacitados y demás, cada uno en el vehículo que escoja, en fin. Son más de 100 folios, con lo cual recoge un abanico muy amplio de posibilidades, pero yo creo que estoy muy ilusionado que al final esta ordenanza, que no es nada fácil porque, fíjate, desde el año 1992 no se regula, no se renueva esta ordenanza, es decir, que debe ser complicado porque nadie se ha atrevido a meterle mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el momento y que el momento también provocado por la pandemia, que ha provocado que tengamos que tener en cuenta un nuevo concepto de movilidad, más sostenible, más medioambiental, más conectado, más seguro, bueno, pues también es el momento adecuado para adaptar lo que iba a venir de todas formas, por temas medioambientales y todo el mundo estaba de acuerdo en eso, pues yo creo que se adelantan algunos años y vamos a adoptar ese modelo de movilidad sostenible en Córdoba mucho antes. Lo que estamos tomando en principio es medidas responsables, difíciles pero responsables, ya anunciado junto, ya anuncié hace un par de semanas, junto a la delegada de promoción, la suspensión del espectáculo de luz y sonido en la calle Cruz Conde, lo cual no significa que no vaya a haber iluminación navideña, sí va a haber iluminación navideña, pero no el espectáculo que lógicamente congregaría un mayor número de personas, hemos visto también obligados a suspender la cabalgata de los Reyes Magos en nuestra ciudad, lo cual no quiere decir que los Reyes Magos no vayan a venir a Córdoba, que sí van a venir, pero de una forma distinta, y así es un poco como estamos afrontando todos los eventos que habían previstos para Navidad, que lamentablemente muchos de ellos no se podrán celebrar, será una Navidad distinta, pero sí tendremos que ver que se sigue incumpliendo la normativa sanitaria, la normativa de las distancias, de la limitación de aforos, tanto en tiendas como en cualquier sitio donde haya reunión de personas, y en función también de cómo evoluciona la pandemia, que evoluciona muy rápidamente, a veces peor, pero también alguna vez mejor, yo me niego a no ser optimista en que la evolución de la pandemia puede ser buena en los próximos meses, pues se irán aplicando esas medidas también muy de la mano, muy coordinadas, pero también quiero que los cordobesos lo sepan y es muy importante de la mano de la Autoridad Sanitaria, de la mano de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que lo está haciendo muy bien nuestro paisano Jesús Aguirre, yo creo que es para estar orgullosos, y en coordinación con ellos, que tiene el Comité de Expertos, que le asesora, que son los que saben, pues el Ayuntamiento de Córdoba ir aplicando esas medidas. Lamentar que vaya a ser una Navidad diferente, ya hemos pasado un verano diferente, una Fuensanta diferente, Semana Santa no hubo el año pasado, en fin, yo creo que nos merecemos y para eso también aprovecho para hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque cuanto antes entre todos consigamos concienciarnos y limitarnos y cuidarnos uno de otro, pues esto se acabará antes. También muchas veces creo que hay que tomar esa conciencia como esa batalla, que hay que ganarle al virus, pero para eso tenemos que poner de nuestra parte, y bueno, yo creo que poco a poco iremos ganando esa batalla, mientras tanto, pues mientras tanto tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. Pues la verdad es que es muy complicado, tiene mucha razón, porque es que nosotros nos hemos encontrado una plantilla de policía local y bomberos que en los últimos cuatro, más en los últimos cuatro años del mandato anterior, cuando gobernaba Partido Socialista e Izquierda Unida, no se invirtió ni un duro y no se puso ni una plaza nueva. Ahora, el otro día, el 18 de octubre, se procedió al examen para 79 plazas de policía local, con 1.080 aspirantes, y esa es la apuesta del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de renovar esa plantilla de la policía local. En cuanto al tema de los atrasos, que no quiero eludir tu pregunta, bueno, se ha pagado parte. Cuando no se pagó nada fue en el 2019, en el primer semestre, que fue el acuerdo que firmó el Partido Socialista, pero luego no fue capaz de ejecutarlo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la interpretación legal que se hace por los servicios jurídicos del ayuntamiento, servicios técnicos, no es que el acuerdo no sea válido, el acuerdo es válido y se está pagando. Lo que no se está de acuerdo con la interpretación es que la que hacen los sindicatos, que hablan de unos conceptos que legalmente no son posibles pagarlos. No sé si me explico. No hablamos de que si se paga o no se paga, hablamos de la cuantía que hay que pagar. Y nosotros lo que no podemos es saltarnos la legalidad, evidentemente ni podemos cometer ningún delito al pagar lo que no es legal de pagar. ¿Qué estamos haciendo? Pues buscando fórmulas alternativas, buscando fórmulas legales, para que si no esos pagos u otros alternativos puedan darse de tal forma que se cumple el acuerdo. Pero claro, cuando te dejan hecho un acuerdo no cumplido, sin dinero, y además de dudosa aplicación legal, es muy complicado hacer bien las cosas. Yo digo, es un acuerdo que nos dejó el Gobierno anterior, el Partido Socialista, Izquierda Unida, que ellos no aplicaron, que nosotros hemos aplicado en parte, pero que no hemos aplicado en su totalidad, pues porque legalmente no es posible. Yo creo que eso, poco a poco, desde luego lo que ha quedado claro, también hay 20 bomberos nuevos que se van a incorporar ya en próximos meses a la plantilla del 6, de servicio de obtención de incendios y salvamentos, y la apuesta del Partido Popular que lleva a este área, pues es clara, por dotar a ese área de personal, ¿no? Pero lo que los ciudadanos tienen que saber también es que lo que más cuesta en un ayuntamiento, los procesos más largos y más lentos y más complejos son la renovación de personal, que se incorpore personal porque hay que cumplir los principios de igualdad, milito de capacidad, hay que hacer unas posiciones. En el caso de la Policía Local y Bombero, llevan una formación específica, no es un auxilio administrativo que se puede poner a trabajar al día siguiente, y es largo, es largo desde que se decide que se incorporen esos policías hasta que están en la calle, pero luego cuando estén lo van a ver y los ciudadanos, los cordobeses van a ver esa apuesta, que no se va a quedar ahí, que va a seguir incrementándose en futuros años para tener un cuerpo de la Policía Local adaptado a las necesidades de Córdoba, que hoy es cierto que no lo tenemos. Se le hace pruebas PCR en función del protocolo que establece las autoridades sanitarias, evidentemente también se ha desinfectado todo el espacio municipal que se ve afectado con un trabajador que haya dado positivo, se desinfecta, y las pruebas PCR o no se aplican a los contactos estrechos, por supuesto al sospechoso sí, y a los contactos estrechos que establezca la autoridad sanitaria, y nosotros seguimos los protocolos que nos dicta la Consejería de Salud. Lo que sí hicimos en el mes de mayo, junio, fue un test masivo, test rápido de antígenos, a toda la plantilla municipal, empezando por Policía Local y Bomberos, y eso sí se hizo, salieron, no sé si tres, cuatro positivos, muy bajas, muy incidencias, y ahora mismo cuando está un repunte de la pandemia, pues a las personas que dan positivo, pues se le hace el test y a los contactos estrechos que dice la autoridad sanitaria ya que haya que hacérselo, igualmente, ahí estamos siguiendo estrictamente el protocolo de salud. Pues son varios, buena pregunta, buena pregunta porque es que son muchos y podría estar hablando mucho tiempo, ¿no? Ilegalidades, por ejemplo, la del acuerdo esta del 03 que hemos hablado, no es que fuera ilegal, es que no estaba bien cerrado la aplicación del acuerdo, el acuerdo en sí no era ilegal, lo que sí era ilegal, se han visto ahora, era la aplicación que piden, o que se dio, la interpretación que se dio en su día. Las tres, bueno, pues unos procedimientos de gestión parados, obsoletos, una renovación de personal absolutamente paralizada, no había proceso de renovación de personal en marcha, hemos tenido que reactivarlos todos con una pandemia, con un confinamiento, con un estado de alarma por medio, hombre, el hecho de que se quedara 120 y tantos millones de euros en la caja municipal, no es una idea de una buena gestión, es todo lo contrario, es mala gestión porque dinero que tenía que estar en obras, en inversiones, en personal, en servicios para los cordobeses, que estaba ahí en una caja, ¿no? Eso ha sido la prueba evidente de que había un gobierno anterior preocupado por problemas que ocupaban a ellos, las calles, los cuadros de San Rafael, que está aquí en la puerta, pero que en realidad no se preocupaban de resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Bueno, eso también se está viendo en la labor ahora que hace de oposición, una labor centrada en temas que de verdad no le preocupan a nadie, que si el protocolo, que si me invitan a los actos, que si los despachos, como el de Podemos, que saca el casco a la... Vamos a ver, evidentemente son temas que habrá que resolver, pero que no son los que le preocupan a los ciudadanos, a mí me gustaría tener unos grupos de la oposición preocupados en los problemas de los ciudadanos y no en sus problemas. Pues yo creo, la veo mejor, la veo mejor y te digo una cosa, si no hubiésemos tenido la maldita pandemia por medio, ya se estaría viendo mucho mejor. Ahora es complicado, ahora estamos centrados en lo que estamos centrados, pero bueno, hay ejemplos, ¿no? Ejemplos de brotes verdes, como decía el otro, que no me gustó la frase, pero bueno, yo creo que es por tener una referencia que todos entendamos, por ejemplo, el festival de patios que hemos tenido en octubre, ¿no? Yo creo que ha sido una apuesta valiente, lo fácil a lo mejor hubiera sido suspenderlo, es decir, pues no se hacen patios, ya veremos el año que viene, se han hecho los patios, han venido gente de fuera, con un confinamiento en Madrid, que hay que verlo, que hay que decirlo también, no han podido venir gente de Madrid, pero han venido gente de otras ciudades y se ha salido reaccionar rápido, que el fin de semana antes de empezar los patios es cuando decretaron el confinamiento de Madrid, que también tenemos mala suerte para eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha salvado bastante bien, los cuidadores están contentos, la hostelería de zonas que estaban prácticamente desiertas en los últimos meses, como todo el casco histórico, la judería, el San Basilio, Santa Marina, pues están más contentos que hace dos semanas y esa es la línea que tenemos que seguir, ¿no? Tratar de buscar soluciones, tratar de adaptarnos a la situación sin dejar, y eso creo que también es muy importante que los cordobeses lo sepan, que los grandes proyectos de este mandato corporativo, de esta legislatura, están en marcha, están en los despachos, están redactándose o se están licitando, pero muy pronto eso serán obras y luego serán realidades, ¿no? Así que no dejamos lo importante, estamos atendiendo lo urgente y sobre todo creemos que el optimismo de la ciudad está cambiando y cuando pase esta maldita pandemia, que esperemos serlo más pronto, se va a notar y esperemos que se note mucho y rápido.